El show mediático que pretendió hacer, improvisado además, pretendió hacer la oposición en estos días en Washington, es nada más que eso, un show mediático. La CIDH no podría actuar en tanto y en cuanto en el país no se hayan resuelto todas las vías nacionales y eso es esperar a que el Tribunal Constitucional se pronuncie y si las instancias nacionales han actuado de manera legal y de manera constitucional no hay ninguna vía por la cual se pueda presentar una demanda ante la CIDH.